Nacional, España. Un hombre con antecedentes incendia una iglesia en Cuenca. Un hombre fue detenido por la policía durante la mañana del 3 de mayo en Cuenca, tras comenzar el incendio del convento de las Concepcionistas de la ciudad, que ha sido evitado por los agentes, bomberos y la colaboración ciudadana. Según se relata en el diario de Voces de Cuenca, el incendio habría comenzado a las 8 y media de la mañana de ese viernes, cuando varios testigos observaron al autor de los hechos sentado sobre una garrafa frente a la iglesia. Una feligresa, que acudía a rezar, observó que de pronto y sin mediar palabra, dos hombres, militares de paisano, según afirman los testigos, accedieron corriendo a la iglesia pidiendo que llamasen a la policía y a los bomberos ante el comienzo de las llamas. Esta feligresa, desde el interior del templo, alertó a las monjas y llamó a los bomberos, que acudieron inmediatamente. No se han registrado heridos y las religiosas han salido ilesas por otra puerta del convento, habiendo afectado las llamas a la fachada principal y al atrio. Testigos y religiosas agradecieron la rápida llegada e intervención de los bomberos. En cuanto al autor, fue detenido tras la llegada de la policía después de que los vecinos los retuviesen.